Yo no te quiero, pero si no hay de ti La barriga puede por ahí, que conmigo te confía en mí Yo no te quiero, pero si no te sonreí Yo no te quiero, pero si tú bailes, tú no me interesa en el tercero Pero si quieres, ¿qué? Yo no te quiero, pero si tú bailes, tú bailes, tú bailes, tú bailes Yo no te quiero, pero si tú bailes, tú bailes, tú bailes